La sección de investigación CIP de la 24 Comisaría de Melipilla realizaba diligencias tendientes por una orden de investigar, una orden vigente de una persona, por el delito de homicidio a raíz de un procedimiento que ocurrió el día 17 de noviembre del 2015 cuando hubo un enfrentamiento con disparos con armas de fuego en Pasaje Víctor Marín, sector norponiente de Melipilla, donde resultó fallecer una persona inocente la cual recibió un impacto balístico en su rostro. A raíz de esto y durante previas coordinaciones con la Fiscalía Local de Melipilla se llevó una orden de investigar hasta que el día de ayer personal de la sección de investigación Policía CIP recibió información por parte de vecinos de la población Benjamín Vicuña que señalaban que el autor material de este hecho estaba oculto en uno de los inmuebles. Se llegó hasta este pasaje al domicilio en el cual señalaban realizando diligencias y se pudo establecer que el individuo estaba al interior motivo por el cual se solicitó una orden verbal en primera instancia de ingreso solo con las facultades de la detención de este sujeto. Fue así y por medida de seguridad que se solicitó equipo especializado del GOPE quienes llegaron a las 16.30 horas, ingresaron al inmueble logrando la detención del autor material y quien mantenía esta orden vigente hasta ese momento. ¿Está confirmado que es el autor material? Bueno, por pericia nosotros tenemos la orden de investigar, nosotros hemos puesto los antecedentes al Ministerio Público con la finalidad de que este individuo pasara el día de hoy por el delito que se le imputa y el tribunal determinara los cursos de acción pertinentes. ¿En este operativo se logró recuperar el arma utilizada? No, no se logró recuperar el arma, pero sí al autor material de este ilícito.